Si a la relación ya le doy un dúo, no vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Que me trapeo, yo le pongo grita si no te veo. No te la buscaste, mi corazón no te rega, ya volveteo. Y te lo veo, no voy a voltear. No me busques, que aquí no queda nada en la mea. Y te lo veo, no voy a voltear. No me busques, que aquí no queda nada en la mea. No me busques, que aquí no queda nada. Estas aquí, andan haciendo estilo todito pa' mí Quieren negarlo, lo sé, ya me diga Tan mejor sin ti, ya no me culo, va a ser No me duques que aquí no quiero nadie Nadie, nada me hace Tengo un trope en ella, yo a la disco DJ, súbelo, súbelo, esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque ya, ya, ya Ya tú sabes, te quedaste, espera, te boté la llave Ahora tengo otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije La nena se reveló, no te quiero, man El pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Ya, 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 todo el mundo tiene reemplazo Jura, Lene, juega, juega ijneles göre u datras jura,ервsere el o gdzieś ra Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Comme nos ay Retis kekino Que ibanisme apprais asi Ram, pam, pam Ram, pam, pam Tengo мои merci Jetzt jzu pravi müdsch rezi Si es la convicted Ram, dam Ram, dam ¡Suscríbete al canal!